El Padre que estás comiendo, el pino que estás comiendo, es mi pueblo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde, se acercaron los doce y le dijeron, despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caceríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Él le respondió, denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa gente, porque eran alrededor de cinco mil hombres. Entonces, Jesús les dijo a sus discípulos, háganlos sentar en grupos de alrededor de cincuenta personas. Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y les fue entregado a sus discípulos para que se los sirvieran a toda la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron doce canastas. Palabra de Dios. María nos recuerda el Evangelio de hoy. Desde acá, desde la Iglesia de San Francisco, vamos a comentar el Evangelio de hoy, festividad de Corpus Christi. A ella, que sin pedirlo, Dios la coronó de estrellas, que fue planeada antes de que amaneciera, será la bella mujer vestida de sol. Ella, conoce de memoria a todos los silencios, camina sobre las mentiras y los miedos, serenamente te dice creer. Ella, que hizo de la fe nuestro mayor tesoro, que por hacerse nuestra madre vendió todo, para vernos regresando hacia Jesús. Ella, que ofreció al Padre su bendito y santo vientre, como si fuera cinco mares y dos caseros, para que se multiplicara el santo amor. Ella, la que no duerme nuestra eterna centinela, la que te abraza fuerte en medio de la prueba, se convirtió en tu madre a los pies de la cruz. Ella, llena de gracia, es escudo y fortaleza, la más temida revestidas de pureza, es la guerrera que va a luchar junto a ti. Ella, que hizo de la fe nuestro mayor tesoro, que por hacerse nuestra madre vendió todo, con tal de vernos regresando hacia Jesús. Ella, que ofreció al Padre su bendito y santo vientre, como si fueran cinco mares y dos peces, para que se multiplicara el santo amor. Bendito amor, bendito amor, bendito amor. En el Evangelio del Corpus Christi, donde se celebra el cuerpo y la sangre de Cristo presente y se cumple la promesa que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final de los tiempos, relatamos al principio, verificamos en el relato del comienzo, cómo Jesús sanaba a todas las personas que acudían a Él. Es uno de los signos importantes que la presencia de Jesús en el pueblo pasa sanando, restaurando. Y el cuerpo y la sangre de Cristo también tienen esa función, alimentar nuestra alma, sanar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Así que, confiadamente, acudamos a la Eucaristía, confiadamente, vamos a encontrarnos con Jesús, que nos espera cada día. En esta semana, si pudiéramos darnos una tarea, un objetivo, es visitar los sagrarios que están cerca nuestro. Aunque sea un minuto, saludarlo, decirle, Jesús, aquí estoy, eme aquí. Jesús, sáname, libérame, restáurame. Jesús, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Sería lindo que pudiéramos hacer eso cada día, ¿no? Así que, es un buen objetivo para esta semana. El cuerpo y la sangre de Cristo, derramados y entregados en la cruz, y también resucitado, son un signo maravilloso, para nuestros tiempos, de un Dios que está viviente. Hay tantos milagros eucarísticos, hay tantos signos concretos de que Él es real. Así que, confiadamente, cuando vamos a recibir la Santa Eucaristía, donde está el cuerpo y la sangre de Cristo, que sepamos en nuestro corazón y en nuestra mente que estamos recibiendo de verdad a Jesucristo. Que esta festividad nos ayude a aumentar nuestra fe de que Jesús vive escondido en esa apariencia tan humilde del pan. ¿Por qué escogió el pan? No lo sabemos. Pero sí es una apariencia humilde que está en todas las casas. Quizá por eso. Así que, vamos a profundizar en este signo maravilloso, en este sacramento increíble y maravilloso de Jesús viviendo en medio de nosotros. Y miren, tenemos, justamente, imágenes de la procesión en el centro de Santiago, celebrando el Corpus Christi. Veamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Sheld de Greta de María Cuidado, señores, cuidado. Palac típico. Pero algo conodor. El Señor es nuestro Port, infojado que hay que compartir. Un ombréneo que trabar, que hay que construir. Señor, Tú eres nuestro amor, que hay que compartir. Un mundo nuevo que va a dar, que hay que construir. Un mundo nuevo que va a dar, que hay que construir. Un mundo nuevo que va a estar, que hay que construir. Un mundo nuevo que va a estar, en los sentimientos que chocaron y podamos seguir viviendo en este objeto. Por eso nos demuestra que tenemos que seguir acompañando, ayudando a llevar las vecinas, a evitar al lado de mí, a creer que el rey es un amor. Así vamos a seguir con el mercado, para el frente del sur. y por la puerta del grano están todos explicados y se pueden educar a todos. Por la puerta del grano es que podemos hacer y estar con nosotros en nuestra gran crisis. ¡Gracias! ¿Qué es lo que se llama? En el centro de la noche, en el centro de la noche, por ser parte del cielo, Gracias, Chisto, por estar aquí por cada día, por el mundo, y por la noche, nos vemos en el cielo, entre mirar y lejos, y nos vemos en el cielo, y nos vemos en el cielo, para que se nos puedan dar cuenta, a la contemplación, a la contemplación. Por esta multitud de fondo, queremos prepararnos para la bendición, por el Santísimo Sacramento del Altario. Siendo juntos, Padre Noé, que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad que la tierra es tu presión danos hoy nuestro mar de cada día perdóname nuestras presencias como la que es nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer la tentación y no nos deje mal en el momento se abren las entradas para poder estar en el mundo general por los costados queremos invitarnos queremos invitarnos a pasar y recibir la bendición por el Santísimo Sacramiento y la bendición a la ciudad a los que vivimos en la mañana al gobierno general que dice a los que vivimos en la ciudad miren tenemos un video de la adoración eucarística veamos amén Les diste pan del cielo Oh Dios, que bajo este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas Venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sagrado corazón Bendito sea su sagrado corazón Bendito sea su preciosa sangre Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea su santo Bendito sea la incomparable Madre de Dios la Santísima Virgen María Bendito sea su santa e inmaculada Concepción Bendito sea su santo e inmaculada Concepción Bendito sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su casto esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles ¿Aló? ¿Carlos Segura? ¿Cómo estás? Sí, vamos a poner la canción que habla del cuerpo y de la sangre de Cristo que nos da vida No te preocupes El paro que estás comiendo El vino que estás bebiendo Es mi perro y mi sangre A usar la vida A usar la vida Bailada más grande Que el amor estoy sin miedo Solo para que vivas Solo para que vivas Solo para que vivas Solo para que vivas Que vivas Solo para 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 que vivas No te preocupes Solo para que vivas Solo para que vivas Solo para que vivas No te preocupes Solo para que vivas Es tan linda nuestra fe intenciones en este número telefónico para que podamos juntos orar por ellas. Que tengas una bendecida semana. Nos vemos. Bendiciones. Y recuerda, para Dios nada es imposible. Nada. Chao. Es mi perro y mi sangre al usar la vida al usar la vida y bailar a la más grande que el amor estoy sin miedo pues conmigo yo soy un reto solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!